Hoy toco mi puerta Esa energía que parece ser correcta Que me motiva y cada día me alienta A seguir A seguir Y me reclama la conciencia Si estuvo bien lo que pasó tiempo atrás Yo decido simplemente no mirar Lo que me espera sé que va a mejorar Oh, sé que va a mejorar Fluye, fluye, fluye y ya va a mejorar Todo lo bueno se acerca al dejarlo mal atrás Fluye, fluye, fluye y ya va a mejorar Ya lo verás Fluye, fluye, fluye y ya va a mejorar Todo lo bueno se acerca al dejarlo mal atrás Fluye, fluye, fluye y ya va a mejorar Ya lo verás Si no importa la resistencia No cabe duda que lo bueno siempre cuesta En esta vida quien no juega no se arriesga Hay que fluir Con las miradas que señala mi virtud Yo traigo este canto que despierta tu inquietud Camino sin perder el hilo de lo que soy Es la receta que te traigo Fluye, fluye, fluye y ya va a mejorar Todo lo bueno se acerca al dejarlo mal atrás Fluye, fluye, fluye y ya va a mejorar Ya lo verás Fluye, fluye, fluye y ya va a mejorar Todo lo bueno se acerca al dejarlo mal atrás Fluye, fluye, fluye y ya va a mejorar Ya lo verás Desconectado A paso firme voy consciente activado Siguiendo el rumbo no camino de lado Viviendo libre no le canto al pasado Escucha lo que traigo Y todo lo que ves no es como lo parece Si el mundo está al revés y de dignidad carece No me quedo a esperar que salten el mal los peces Yo agarro mi equipaje y me dejo fluir Nada me importa Una sonrisa pa' alegrar el día Quiero que me ayudes a curar esta herida Ten cuidado que las palabras son fuego Si van mal desmoraliza el deseo Pero si van bien te llevan al cielo Fluye, fluye, fluye y ya va a mejorar Todo lo bueno se acerca al dejarlo mal atrás Fluye, fluye, fluye y ya va a mejorar Ya lo verás Fluye, fluye, fluye y ya va a mejorar Todo lo bueno se acerca al dejarlo mal atrás Fluye, fluye, fluye y ya va a mejorar En los perlas Unde a no, un gimnasio Wiggle, dance y dis de reggae This reggae Fuerza de la gente mág y cisca Gazotes y tresacks De cuatro, sacas de consisting y preinely De cuatro, sacas de übrig Traducido por.se Gracias.